Existe una palabra que no debe ser olvidada por ningún ser humano que quiera crecer en la vida. Recomienzo. El gran empresario, fundador de Ford Motor Company, Henry Ford, tenía el siguiente pensamiento. El fracaso es solo una oportunidad para recomenzar de nuevo con más inteligencia. De hecho, fracasado no es aquel que erró en la vida, sino aquel que desistió de intentar nuevamente. Dios ha presentado en la Biblia como aquel que siempre busca recomenzar. En el capítulo 18 de Jeremías encontramos una bella metáfora de este aspecto divino en los versículos iniciales a través de la imagen de un alfarero. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así soy vosotros en mi mano o casa de Israel. Dios es el alfarero que puede recoger los pedazos de un vaso quebrado y rehacer una nueva obra de arte. Si su vida está en pedazo, Dios puede dar fuerza para usted recomenzar. Este es un mensaje de uno de los más bellos ritmos del seminario adventistas en portugués titulado Vaso de Honra. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser, un vaso nuevo.